¡Suscríbete al canal! 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 tiempo, a ver vamos con la primera carta de Atlético Mineiro, el 4 de copas, el 4 de copas para Atlético Mineiro, quizás no empiece jugando del todo bien, así que ojo, veremos si lo aprovecha Palmeiras, pero creo que no va a empezar jugando del todo bien, del todo bien Atlético Mineiro, es una carta negativa, el 4 de copas me va a dar de romper con el ciclo actual, de buscar nuevas metas, dejar un trabajo para empezar otro, como que quizás un poco desconforme, arriba a ver que le sale Atlético Mineiro, el 7 de copas, el 7 de copas esta carta le salía a Palmeiras, me habla de algún momento de felicidad, representa la felicidad para Atlético Mineiro, así que ojo en ese primer tiempo, creo que puede tener alguna gran chance de convertir un gol, sobre todo en los últimos minutos del segundo tiempo, vamos con la carta de abajo, el rey de copas, el rey de copas es una carta que me habla de sueños, pero ojo sueños inalcanzables, sueños que no se hacen realidad para Atlético Mineiro, ojo porque es otra carta negativa, dos cartas negativas para Atlético Mineiro y 3 de copas, jugando un partido muy emocional de Atlético Mineiro, vamos con la cuarta carta de Mineiro, el 10 de oro, bueno, un poco de comodidad, un poco de, como que va a empezar, quizás no empiece del todo bien en esos primeros minutos del segundo tiempo, Atlético Mineiro quizás no empiece del todo bien, pero se va a acomodar, le sale 10 de oro, comodidad en el partido, unión del equipo, va a jugar un poco mejor, vamos con la carta del centro, última carta de Atlético Mineiro, el 2 de bastos elementos de juego que lo está favoreciendo Atlético Mineiro, como en la primera tirada también lo favorecía, esta carta le salía a Palmeiras, me habla de, como que va a estar preparado para este partido, se va a preparar mucho y también tiene la fe de ganar este partido, está confiado, tiene esa fe de ganar este partido, una tirada bastante buena con dos cartas negativas igualmente, así que vamos a ver a Palmeiras que le sale, ojo la primera carta de Palmeiras, el 9 de bastos, el 9 de bastos elementos de juego que lo está favoreciendo a Palmeiras, ojo con Palmeiras en ese primer tiempo que puede hacer la diferencia, puede convertir ahí algún gol Palmeiras en los primeros minutos del primer tiempo, veremos si lo aprovecha, me habla de un equipo fuerte, un equipo firme, un equipo que va a atacar, que va a jugar muy bien Palmeiras en los primeros minutos de ese primer tiempo, creo que va a estar jugando mejor que incluso que Atlético Mineiro. Arriba el 5 de espadas, ojo con esta carta, quizás se vaya desconforme de ese primer tiempo, quizás Palmeiras convirtió un gol y a lo último lo convierte a Atlético Mineiro y se lo empata en ese primer tiempo, por eso es que Palmeiras quizás no se vaya del todo conforme, o quizás no se vaya del todo conforme de ese primer tiempo porque no aprovechó esa oportunidad que tuvo para convertir un gol, quizás un penal o algo así, quizás se vaya desconforme de ese primer tiempo. Vamos con la carta de abajo, el 6 de copas, bueno, me habla de recuerdos, me habla de recuerdos del pasado, ojo en el pasado, yo no recuerdo un partido Atlético Mineiro versus Palmeiras, pero podría ser algo parecido sobre todo en el segundo tiempo a lo que fue el último partido que jugó Atlético Mineiro versus Palmeiras en la cancha de Atlético Mineiro, ¿no? Algo parecido a eso, ¿no? Y depende, si ganó Palmeiras, si ganó Palmeiras, entonces es una carta que me está hablando más de lo positivo, de lo que pasó en el pasado, puede volver a pasar, ¿no? Vamos con la cuarta carta, es bueno, las de Oros, una muy buena carta, una muy buena carta, me habla de quizás algunas soluciones que va a tener Palmeiras si es que esté jugando mal en el segundo tiempo, va a tener soluciones, va a tener una gran chance de un gol, puede ser un penal en el segundo tiempo, ojo, puede ser una gran chance de convertir un gol para Palmeiras en el segundo tiempo. Vamos con la carta del centro, a ver qué le sale. El rey, bueno, perdón, el once de bastos, elemento fuego, otro elemento fuego para Palmeiras, claramente me está mostrando lo de la primera tirada, un Palmeiras que tiene dos elementos fuego contra uno de Atlético Mineiro, un Palmeiras que tiene tan solo una carta negativa, Atlético Mineiro tiene dos, así que claramente, claramente creo que Palmeiras va a terminar mejor este partido, creo que va a ir con todo en los últimos minutos, puede convertir un gol e incluso dos goles en el segundo tiempo, veremos si lo aprovecha, así que ojo con Palmeiras. Para mí, Palmeiras ganaría, tiene todas las chances de ganar este partido, este partido Palmeiras, veremos si lo aprovecha, obviamente, pero Palmeiras puede ganar este partido. Lo único que puede rescatar Atlético Mineiro es ya sea un empate, ¿no? Pero bueno, yo para mí, Palmeiras ganaría este partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Así que nada, muchas gracias, hasta el próximo vídeo, chao.